No se ha ido la pelota, cuadrice derecho, Pepe, atención, cayó en el piso, penal para... Montero, a ver, Montero, gol de Crespo, a los 35 minutos, y en Montero de penal. Pérez, Ramos y Zamur, en balompié positivo, Hernández, Noriega. Upa, gol de Crespo. Ahí se equivocaron, señoras y señores, no protegieron la marca. Después ya en Montero, a la salida del portero, Joshua Verdugo. Le trajeron el suete a Rapochito. Jugaron a ras de piso, Montero, gol de Crespo. Golazo de Jeff Montero. Señoras y señores, de tiro libre, lo jugaron en corto, la tiró atrás. Remató de pierna zurda, el ángulo de Joshua Verdugo en el arco de Guatapea a los 43 minutos. Montero, Jake Montero, señoras y señores, para poner el tercero. Tres, tiene Crespo. Cero, balompié positivo. Torneo Nacional Interclubes por J. Lefis Sports. Suena el silbato, el árbitro, el señor Moreno. Ha dicho que este partido ha terminado, ha ganado Crespo. Tres por cero con una figura descoyante que es el señor Jim Montero. Y muchas categorías, y también la femenina, nos bañamos de alegría, somos dos desde hoy en día. Y quedará en la memoria, de la Bolívar entera, y no dejaré por fuera, jamás nuestras viejas glorias.